En las últimas dos semanas, dos o tres semanas, he estado trabajando con Proxmox, que es una distribución de Linux que está basada en Linux Debian y que se instala en un equipo real y que viene con todo configurado para crear máquinas virtuales, virtualizar con Proxmox, utiliza QEMU. Ya tengo un portátil que es este, un Sony Bayo que se ve aquí arriba, un Sony Bayo y aquí en este computador voy a pasarme a otra terminal, voy a abrir un emulador de terminal, ah bueno, voy a cambiarme y voy a mostrar el Screen Key. Recuerden que ahora estamos patrocinados por la empresa Yertx, pueden visitar su página web. Estoy en mi computador principal, si doy aquí un NeoFetch, mi computador principal es el Hewlett Packard Probook 430G3, pero este equipo que está aquí arriba tiene instalado Proxmox y yo puedo ver que está prendido o que me responde dando un pin. Pin a una dirección IP local o interna, 192.168.1.104. Ahí está el pin, responde en 0.43, 0.5 milisegundos, una conexión directa por cable, 5 metros nada más. Entonces voy a dar un control C, para tener gestión de este equipo yo lo hago vía una configuración o una conexión por HTTP, es decir que vuelvo otra vez a abrir aquí el navegador web Firefox y puedo abrir otra pestaña. Y aquí yo daría, aunque ya aquí lo tengo en un enlace, HTTPS 192.168.1.104 y el puerto es el 8006. Aquí nos conectamos, perfecto, perfecto, entonces aquí he configurado, aquí que dice PVE, aquí te puedo conectarme aquí por consola a mi equipo, aquí tenemos un emulador de terminal de esa conexión. Si aquí le doy un NeoFetch, no puede faltar. Ahí me responde, dice que es un Proxmox VE versión 8.2.2. Tenemos el kernel 6.8.4. Esta versión de Linux está basada en Debian, pero tiene un kernel personalizado de Ubuntu. Entonces, a esta versión yo le instalé un disco duro, o bien tiene un disco duro LSBLK. Bueno, tiene un disco duro mecánico SDA de 298 GB, 300 GB. Estas son las particiones que hizo automáticamente la instalación de Proxmox. Creó una partición SDA1, SDA2 para el FI, SDA3. Por dentro creó un sistema con LVM y tiene un particionado especial con todas las particiones que necesito. Entonces, lo que quiero hacer es cambiarle el disco duro. Ya no quiero este disco duro que tiene aquí de 298 GB. Es un disco duro mecánico, pero quiero instalarle un disco duro de estado sólido. Entonces, como ya he instalado, es decir, voy a volver a hacer la instalación. Pero lo que quiero hacer aquí o mostrar en este video es el resumen de las máquinas virtuales que he configurado. Por ejemplo, tengo la máquina 103. Esta es una máquina virtual que creé en modo BIOS y que le tengo instalado VOY Linux. Así que aquí voy a dar el resumen del hardware que tiene. Por ejemplo, aquí en hardware le configuramos 2 GB. El procesador dice que es QEMU64. La BIOS por defecto sea BIOS. La pantalla la dejé en modo SPICY QXL de memoria 256. La máquina dice que por defecto es I440FX. El controlador SCOSI dice Virtue SCOSI Single. Y aquí están los discos duros que se configuran. Y aquí en opciones está otra vez el resumen BIOS. No. Order Any. El kernel dice Linux 6. Ok. Todo esto es lo que se configura por defecto. Ah, bueno. Como estoy utilizando SPICY, el único cambio que hago es aquí. Que le dejo en el video streaming all. Para que el desempeño de lo que se muestra en la virtualización sea mejor. Ok. Esa es la primera configuración de una máquina tipo VOY Linux. También hice una máquina con Windows 11. Es decir, esta sería la máquina con Windows 11 que obligatoriamente necesita UEFI. Esta tiene 6 GB de memoria RAM. Le estoy conectando. Le estoy utilizando 3 procesadores o un socket 3 cores. En la BIOS tiene que ser OVMF UEFI. La pantalla también es SPICY. Esto no ha cambiado. En la máquina dice PCQ35-8.1. El controlador SCOSI dice Virtio SCOSI. Esto que está aquí son los dos dispositivos o las dos ISOs que se necesitaban para instalar Windows 11. En Windows 11 se necesita una imagen ISO Virtio Win. Y la imagen ISO de Windows 11. Está utilizando la versión 23H2 de Windows 11. El disco duro, disco EFI y el estado de TPM. Aquí está. Y en opciones. En opciones dice... El nombre era Windows 11 SPICY. El iniciar al arranque le digo que no. En el tipo de sistema operativo tengo que ponerle Microsoft Windows 11 2022-2025. Orden de arranque, discos, red. Creo que todo esto sigue igual. De nuevo, en SPICY le damos Video Streaming All. Esto es. También tengo unas máquinas en que le he instalado, por ejemplo, Chaos Wifi. Esta de aquí. Chaos Linux con Wifi. Solo que, para que me funcione en modo Wifi, tengo que configurarla como si fuera tipo Windows. Es decir, aquí en el tipo de sistema operativo tengo que ponerle Windows 11. Windows 11. Y creo que también... Y todo... Es decir, se configura como si fuera una instalación de tipo Windows. En el BIOS tiene que ser OVMF Wifi. En la pantalla le dejo pantalla SPICY. En la máquina es PCQ3581. El procesador creo que en este caso lo dejo, el mismo procesador que tiene el disco, el computador real. En fin. Estas son las opciones. Asimismo, el número 100. Vamos a ver... No, creo que eso es todo. Ya probé Chaos. Chaos con modo Wifi. Voy Linux. También lo instalé en modo Wifi. Entonces, aquí también está... Es decir, para poder instalar un equipo en modo Wifi, tengo que configurarlo como si fuera Microsoft Windows 11. Es como me ha funcionado. Ok. Listo. Entonces, la idea es borrar todo esto que tengo o cambiarle el disco duro, ponerle un disco duro de estado sólido y ver su desempeño real. Así que aquí en este momento voy a arrancar una máquina con Windows 11 que va a ser demasiado lenta, pero me va a servir de referencia. Aquí la 106 me va a servir de referencia a esta máquina con Windows 11 para ver cuando cambio el disco duro y que le ponga un disco de estado sólido para ver cómo se comporta. Aquí le voy a dar iniciar. Y aquí en consola, es decir, el equipo se está ejecutando y aquí abajo debe decir se está ejecutándose aquí, pero yo lo monitoreo desde mi computador Hewlett Packard. Es decir, que aquí le digo consola. Hay dos opciones de conexión, no BNC o SPICY. Yo prefiero la conexión SPICY, me da más opciones. Y aquí tengo que darle ENTER. Y ahí debe estar arrancando Windows 11 virtualizado en QEMO. Vamos a pasar esto para otra máquina. Ahí debe estar arrancando. Ah, bueno, voy a cambiarme de... Voy a cambiarme a dos pantallas. Pantalla interna. Esta de aquí. Y esta la enviamos al cero. Y volvemos aquí. Ok, ahí está entonces del lado izquierdo. Ah, bueno, aquí en el... Del lado izquierdo yo puedo volver a abrir el equipo, la consola. Conectarme al Prozmox. Quiero ver si puedo hacer eso. Y aquí yo podría... Yo podría ejecutar aquí un betop para ver cómo se desempeña. Si es que se... Ahí está. Entonces, tengo el betop del equipo Prozmox, el que está arrancando Windows 11. Del lado izquierdo el Prozmox. El desempeño de betop del Prozmox y del lado derecho Windows 11 virtualizado. Mientras arranca, pueden visitar nuestro patrocinador. Ah, no, aquí no lo tengo. Ah, sí, aquí. Ahí está arrancando Windows lentamente. Ahora sí, ahí arrancó Windows. Ahí tengo mi usuario, mi nombre. Y aquí me está pidiendo el pin de Windows. Y al otro lado tenemos ya... Un momento. Un momento. Así. Allí. Entonces, vamos a escribir aquí el password. O el pin. Y ahora sí, está funcionando bien. Extrañamente, en la prueba que hice anoche, estaba muy lento. Qué raro. Ok. Ahora... De nuevo me cambio. Aquí. Bueno, estoy dejando esto en dos pantallas. Al lado izquierdo tenemos el desempeño del equipo Prozmox. Es decir, del Sony. El betop del Sony. Y al lado derecho se está virtualizando una máquina con Windows 11. Y yo puedo tomar este equipo que está aquí. Por dentro también le virtualicé o instalé VirtualBox. Vamos a ver si funciona VirtualBox. Ahí debe estar arrancando VirtualBox. Instalé la versión Home de Windows 11. Creo que hay una versión más ligera, LTSC o algo así. Se podría probar esa versión un poco más ligera para ver cómo funciona la virtualización. Aunque es una locura. Es decir, tenemos Prozmox por un lado. Luego virtualizamos Windows 11 en un equipo Sony Bayo antiguo. Que tiene solo 8 GB de memoria RAM. Y durante un directo que hicimos. Le instalé Oracle VM VirtualBox. Y ahí se supone que está arrancando Oracle VirtualBox. Que está arrancando VirtualBox. Pero muy complicado. No, creo que no arranca. Es demasiado. El equipo sin retroche. Es demasiado para él. Sin retroche. Monas chinas no le atraen, los videojuegos no los ve. Compartí HP, sus fieles aliados. En la casa, sus redes ha tejido. Linus en casa, Jesús al mando. Sanchi, papá, secretas que encantó. Compilador incasable. El día y noche. Corcultando equipo sin reproche. Clic derecho. Así arrancó. Arrancó VirtualBox. Y ahora, dentro de VirtualBox, instalamos Linux Debian. No podía hacer otra. Tenemos una versión. Creo que empezamos con una versión mínima. Vamos a ver si arranca. Ahí está arrancando VirtualBox. ¿Ven que al lado izquierdo tenemos el Beethoven del equipo Proxmo? Dice que la CPU está tranquila. Está al 11%, 13%. Temperatura del equipo, 56 grados centígrados. Se está utilizando de memoria RAM. Dice usada 6.48 gigas. 6.48 gigas que se están usando. Pero ahí está arrancando lentamente Debian Starting Virtual Machine. Esto se llama Virtual Inception. Un computador Sony Bayo con un sistema operativo Proxmox basado en Linux Debian. Al que le instalamos en forma... Creamos una máquina virtual con Windows 11. Y dentro de esa máquina virtual con Windows 11, instalamos VirtualBox. Y en VirtualBox estamos arrancando Linux Debian 12. Ahora sí, ya que está arrancando Linux Debian 12 dentro de Windows, el procesador del equipo como tal dice... 87%, 84%, 100% en algún momento. Le dejé 3 procesadores para el computador. Es decir... Ah bueno, si quiero salirme... Observen que el mouse como tal... Ah bueno, tendría que estar manejando 3 mouse a la vez. Aquí en ese momento cuando arranca la máquina virtual creo que ya pierdo un poco... Pierdo un poco el manejo del mouse. Porque tengo que tener el mouse que utiliza Debian, el puntero del mouse que utiliza Windows 11 y el puntero del mouse para mi equipo que sería el Hewlett Packard que también tiene una versión de Debian 12. Voy a dejar este Debian a pantalla completa, a ver si puedo lograrlo. A ver... Modo pantalla completa, aquí está. Control derecha, ah ok. Ahí está arrancando. Debian GNU Linux 12, Debian TTY 1. Aquí me está pidiendo el login, pero creo que yo ya le instalé un Windows Manager creo. Vamos a dejarlo un rato a ver si se activa solo. Observen que aquí abajo dice activar Windows. Este mensaje no se quita. Estoy dándole un tiempo. Creo que ahora automáticamente yo había instalado... O no. ¿O no alcanzaba a hacer tanto? Estaba esperando que arrancara... Ahí, ahí... Observen, ahí tiene que arrancar un Display Manager. Vamos a ver... Sacándole el 100% a nuestros equipos. Estoy cansado, jefe. Se supone que aquí debería aparecer el Display Manager, la IDM, para poder ingresar a una interfaz, a una sesión gráfica. Le instalé BSPWM. Eso espero. O ya falló. O ya tronó. El mouse que se ve aquí blanco, este sería el mouse de Windows 11. Si yo quiero mostrar el mouse, es decir, tomar el control, el mouse del equipo que está haciendo la grabación, yo tendría que dar Control-Alt-R. Y ahí aparece ahora un mouse negro que ya lo puedo mover hasta la pantalla número 2. Hasta la pantalla número 1. Control-Alt-R. Control-Alt-R. Y si vuelvo aquí... Este sería... Ah, ahí apareció. Esto, así está. Este que está aquí, ahí está. Entonces, vamos a ver si lo puedo tomar. Este, si yo le doy aquí Enter. A ver si me acepta. Linux del 1 al 4. Y vamos a ver si este mouse se puede mover, aunque está bastante difícil de manipular. Pero ahí tenemos BSPWM. Iniciar sesión. Ah, no. Un momento, un momento. Bromeando durante el directo, yo le puse aquí que el usuario era Windows en casa. Y el password sí lo dejé Linux del 1 al 4. Y aquí ahora sí deberíamos ingresar. Ahí está. Entonces, estoy dejando... Ah, bueno. Voy a hacer un zoom. Control-Alt-R. Y ya obtengo el mouse de... ¿De qué? Del equipo con el que estoy haciendo esta grabación. Y aquí voy a cambiar la escena. Super-Alt-I 1. Y ya obtengo el mouse. Ahí tengo Windows... ¿Qué? Perdón. Aquí estoy mostrando únicamente Linux Debian. Y ahí debería arrancar... O debería... O debe estar cargando un gestor de ventanas BSPWM, creo. Le damos tiempo. Dejaré este video sin un solo corte. Y me va a servir de referencia para cuando cambie el disco duro de este equipo. Que ya no sea disco mecánico, sino un disco de estado sólido. Mientras carga, busco el disco... Mientras carga, busco el disco... Ok. Ahí está arrancando. Funciona. Entonces, la idea es a este equipo que está aquí instalarle durante esta semana un disco duro de estado sólido que es un Keystone de referencia Q548 GB. Por supuesto, esta es solo la caja. El disco como tal está en otro computador. Tengo que desbaratarlo. Y hacer el cambio e instalar nuevamente Proxmox. Pero ahí está arrancando Linux Debian 12 virtualizado dentro de Windows 11, que a su vez está virtualizado dentro de Proxmox. Aquí vamos a ver si me funciona Super y Enter. Tengo mis dudas de que funcione... Es decir, estoy utilizando muchísimos atajos de teclado y en ocasiones los atajos los toma el equipo real. Vamos a usar solo el click menú. Ah, no, sí. Ahí. Observen, hasta ahora respondió el Super y Enter. Y aquí no puede faltar un Neofetch. Aquí observen que dice que tenemos... Ah, o sea que aquí funcionaría el control más. Oh. I like it. I like it. Debian GNU Linux 12 VirtualBox 1.2 con el kernel 6.1.0. El Uptime dice 8 minutos. 1.751 paquetes de PKG funcionando. Aquí también habría un VTOP, pero pues es el VTOP de la máquina virtual. El VTOP de la máquina virtual virtualizado con VirtualBox dentro de Windows 11, que está virtualizado en Proxmox. Ahí está. Entonces, si quiero salirme, daría control al R y ya tengo el otro mouse. Y si quiero mostrar los dos VTOP, Super al 4, ahí están los dos. Del lado izquierdo está el VTOP del Proxmox, del equipo real, del Sony que está aquí. Del lado derecho es el Proxmo... Perdón. Del lado izquierdo está el VTOP de este equipo real, del Proxmox. Y del lado derecho está el VTOP de la máquina de Linux Debian 12, que está virtualizado con VirtualBox. Aquí tenemos otra vez, nos salimos de aquí, Q. Que no sufra más, Exit. Y apagamos. Apagar el equipo, apagando el equipo virtual. Aquí ya está. Este sería... Vamos a ver aquí en ayuda acerca de VirtualBox. Instalamos la 7.1, creo. 7.0. VirtualBox 7.0. Cerrar. Y cerramos aquí VirtualBox. Y volvemos a quedar en Windows. Ah, creo que por error abrí dos veces VirtualBox. Es decir, le di dos veces abrir VirtualBox. Pero ahí ya se cerró. Y ahora sí, vamos a apagar Windows. Creo que ya le di apagar la máquina virtual de Windows 11, creo. Apagando el equipo. Apagamos. 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 dándole tiempo observen que al lado izquierdo que está la información de Proxmox todavía tiene un pequeño triángulo verde donde dice la máquina 106 bastante pequeño pero ahí está estoy esperando que se bloquee y no se bloquea se está apagando Windows 11, esa pantalla negra es que pretende apagarse Windows 11 voy a tomar control nuevamente del mouse, control al R ahí tengo control del mouse entonces aquí esta máquina que está en el 106 que tiene un pequeño triángulo verde aquí significa que todavía está funcionando Windows 11 y en este momento está intentando apagarse le damos tiempo ok, la ventaja que tiene que tengo de utilizar Betop es que me muestra la temperatura de mi equipo, ahí ya se apagó ahí ahora sí tengo a este lado ya tengo el fondo este sería el fondo para enredarlos más este es el fondo y el resumen del equipo que está haciendo esta grabación obviamente con OBS Studio pero ahí estamos funcionando working entonces en resumen un nuevo resumen super al 1 0 en resumen voy a borrar o voy a eliminar o voy a cambiar el disco duro que tengo aquí en este equipo Prozmox y voy a instalar un disco de estado sólido de 480 gigas y de nuevo instalaremos Windows 11 intentaremos nuevamente la virtualización de Debian tendremos un escenario similar y volveré a hacer un video con el desempeño en este su canal de Linux en casa patrocinado por Yertx visita nuestro sponsor y terminamos saludos